Bien, conversamos con el ingeniero Manuel Soto, miembro del comité organizador aquí del campeonato de béisbol infantil que se va a desarrollar en Totogalpa, categoría AA infantil, el 36 campeonato de béisbol. Ingeniero, dígame qué se está haciendo en materia de organización, planificación de las actividades aquí, ahora que la próxima semana prácticamente se va a iniciar el campeonato nacional de béisbol infantil AA. Primero decirte Mauricio que nos sentimos muy satisfechos por haber seleccionado a Totogalpa por ser nuevamente sede de un evento de mucha trascendencia a nivel nacional y en ese contexto del gobierno local hemos venido trabajando desde hace 15 días en toda la planificación y organización para que el evento sea todo un éxito aquí en Totogalpa. Hemos venido trabajando en la conformación de las diferentes comisiones que van a jugar un rol importante durante el desarrollo de este campeonato. Estamos preparados desde ahorita ya pues estamos haciendo los últimos ajustes en el tema de organización de las diferentes comisiones verdad para que Totogalpa pues se viste a gloria al recibir a 20 equipos de los diferentes departamentos del país que van a estar presentes en este campeonato. Y se lleven como lo hemos hecho siempre un buen imagen de nuestro municipio, un buen imagen de la capacidad organizativa que tiene el gobierno local con el apoyo de los otros actores claves como es la asociación de béisbol y el MINED que nos apoya y siempre nos ha venido apoyando. Yo creo que gracias a esta articulación, a esta coordinación es que este evento ha tenido siempre un éxito en Totogalpa. En materia de campo ¿cómo estamos? Ya tenemos garantizados los seis campos que van a ser sede verdad, se están acondicionando todo lo que tenga que ver con el terreno verdad y ya tenemos las comisiones que van a estar al frente de cada campo en crear las condiciones de cada juego. Usted sabe que en estas ligas pequeñas los fanáticos que llegan a ver los partidos deben comportarse debidamente porque hay algunas prohibiciones que se dan. ¿Qué mensaje le envía usted a la población en ese sentido? Nuevamente decirle a los pobladores de que como son nuestros niños que están en el futuro de nuestra patria lo que van a jugar pues que ahí no se puede fumar, no se puede ingerir licor pues está determinadamente prohibido. Eso ya ha sido coordinado debidamente con la Policía Nacional para evitar que el acceso de esas personas, digamos a cada uno de los terrenos de juego pues que no beban ni fumen. Sí, en el caso de los que, porque es que en los campos cuando se juega con gente mayor se vende licor, decirle a la gente también a los que venden. Ah claro, por supuesto, ya saben los que siempre venden cuando se dan los diferentes campeonatos mayores, sea Primera Edición, Liga Campesina, mayoría que venden que no vendan pues está prohibido que ellos lleguen a ofertar productos de ese tipo pues. Eso ya está definido. Entonces, ¿el mensaje final a la población? Bueno, el mensaje que le enviamos a todos los pobladores de Otobalpino y gente que nos visita pues que hagan presencia en los diferentes campos de béisbol y el estadio pues para que este evento sea de mayor trascendencia.